Scott, llevo mucho tiempo observándote, has cambiado, nunca dejes que te digan que no tienes nada que ofrecer, no todos tienen la oferta de una segunda oportunidad, te sugiero que la estudies con la tensión, es tu oportunidad, de ganarte esa mirada en los ojos de tu hija, de volverte el héroe, que ella cree que ya eres. ¿Cuál es tarde para escoger otro nombre? Buenas tardes. Agradecimiento Tengo este